parece que no he levantado nada pero si ya recogí todo esto los trastes estas cosas son de la este mueblecito allá también ya recogí saben que lo que voy a hacer es poner este rosita acá en este lado y este lo voy a meter acá o sea aquí conmigo lo voy a dejar para que aquí yo ponga ese ahorita voy a quitar todo esto es que mi flaca me vino a dejar aquí todas sus cositas y de todas maneras este mueblecito que creen que sí me gusta pero no le he encontrado como como algo que se vea bonito deje mejor esta la pongo acá arriba no vaya a ser que tanta cosa que le eche la vaya a romper voy a quitar todo esto de este mueble y esto lo voy a meter en el en ese café que yo me imagino que sí que como no no hay comida ahí ni nada aquí voy a dejar vacío a ver si me traigo para acá un banquito para poner el teléfono y así pero aquí voy a dejar vacío porque pues igual y jalo un poquito para acá el como se llama esto esta cama la jalo un poquito para acá para que natalia tenga un poquito más de espacio allá que ni ocupa ya eh a ella le encanta andar jugando en todas partes es lo que voy a ponerlo acá porque si aquí aquí mejor voy a poner la así vacío vacío y vaya que no tengo zapatos están ahí afuera porque así como que no me gusta y como como se llama este mueble está un poquito está muy padre este y voy a ver cómo me queda allá para precisamente que no no se proliferen los animales porque si me están saliendo en la noche bastantes mi niña me acomoda aquí a su manera organizándome miren esta revista mi hijo me la compró es nueva es de es de junio esta revista sabe que esa es la que es mi favorita y me hizo el favor de regalármela este ya ven que ya lo había limpiado y aquí es más fácil que yo me dé cuenta ay por cierto no me he puesto esta cinturilla no se las he enseñado verdad queda muy bien eh y si te llega a apretar el abdomen que es lo que a mí me interesa miren ya lo de lo de lo desocupé para poner aquí aquí voy a ir organizando lo va a dar una limpiecita voy a ir organizando todos los trastes y todo y aquí mismo lo voy a poner es que que creen que este no cabe a voy a ver si cabe ahí mejor y así evito hacer tanto cosa para ponerlo para allá no voy a ver si lo puedo poner ahí ya lo pasé acá este mueblecito y no me gusta mucho sinceramente porque no me gusta que se vean las cosas pero por ahorita esto pues es temporal bueno todo lo que yo hago es temporal no es permanente entonces lo voy a dejar así porque así evito pues que o sea más bien lo que yo quiero ya es que no haya donde se escondan los animales lejos entonces así por eso se me va a ensuciar más de polvo pero bueno voy a tener cuidado de pues agarrar hacia abajo no los que están hacia abajo porque pues si se va a llenar de polvo pero también por eso no me gusta así allá puse el mueble tampoco me gustó mucho yo lo que lo que estoy pensando es poner todo esto así y el tocador hasta allá pero no ahorita ahorita ya voy a hacer de comer ya es la una bueno va a dar la una este quedó como que chueco porque aquí todo está descuadrado entonces tengo que buscar la manera de cómo quede pues parejito y que no se vaya a caer este yo creo que si lo vamos a cambiar no ahorita a lo mejor queda mejor este rosita ahí y este acá pues ahorita esto de aquí lo voy a meter ahí voy a limpiar muy bien eso y así lo voy a dejar por mientras al menos miren ya acá ya desocupé ahí no les había comentado que esta bueno es mi cortina pero me gusta como se ve entonces esa la voy a dejar así pero si ya al menos ya desocupé acá se aceptan ideas pero ya saben que realmente me queden realmente me queden a mi espacio y a mis cosas y bueno ustedes pueden pensar que tengo muchas cosas pero no o sea todo lo ocupo realmente vean todo es lo único que tengo de de trastes y nada más más los otros que tengo por acá ya quedó esto de acá miren me pasé para acá todas las revistas así acomodé acá bueno ahí esta plantita la puse ahí aquí van mis toallas y la cobija que usamos ahorita que hace mucho calor no la pongo bueno últimamente he acostumbrado a no ponerla no tender la cama entonces ahí la pongo la que estamos usando ya ven que yo alterno bueno aquí puse mis bolsas mi plancha y aquí lo que necesito a fuerza esto es lo que yo espérenme tantito es que no se ve como feo déjenme ponerle luz entonces esto es lo que yo siempre voy a necesitar que es la crema y el desodorante a la mano el perfume pues bueno aquí está y ya está miren que es de las manos que ahorita voy a poner un pendiente ahí en el presupuesto próximo porque necesito miren mis manos voy a comprar guantes porque ocupo mucho cloro y se maltratan y aparte me pongo me pongo crema y a cada rato estoy usando agua entonces pues no mejor voy a comprarme guantes porque se me resecan bien feo y en esta parte pues puse revistas las puse acá porque este mueble es muy o sea es muy chiquito pero almacena muchas cosas entonces tenía esto vacío y dije pues que pongo también esto vacío y por eso puse digamos que es como provisional aquí puse mis revistas que me quedaron mi cargador y ahí puse mi cajita con mi mi relleno de sobres aquí está y ahí están mis cosas para que pues yo las tenga a la mano ¿no? y mis revistas y ya aquí abajo pues mis zapatos mis chanclas para que no esté como que muy tirado le reduje un poco a Natalia de aquel lado pero bueno ahí están sus zapatitos de ella su cocinita sus cositas que ella bueno estaba jugando con esto y ahí lo puse y yo creo que próximamente voy a quitar es que le encanta a ella este pero pues como decoración no me gusta así como mucho pero bueno así está y ahí está su bañito ella todavía lo sigue ocupando no me gusta todavía que ocupe el baño de acá porque pues como echamos agua sucia y así a veces si lo usa a veces no pero por eso está ahí y pues la cama la cama está así sencilla y así quedó esto ahí esto se abrió ya ven que iba a pasar este pero que creen que decidí mejor no porque aquí no tiene nada digamos todo está es como almacén y ya esto pues puse aquí miren la licuadora en este caso oigan en este caso en este lado ya ven que aquí estaban las revistas ahí todavía le falta ordenar porque estaban aquí estas cosas y que creen que ahí me salieron cucarachas también aquí esto ya lo puse en bolsas no hay adentro pero sí una que otra me salió en esto por eso lo puse aquí para tenerlo como más a la mano se puede decir y ya lo puse lo iba a meter allá adentro pero como vi que me salieron pues mejor mejor no porque como esto estaba hasta abajo de mi de mi estufa ahorita bueno por lo pronto voy a lavar trastes son ay no oigan ya se me hizo tarde 2 2.25 es que cerré porque olía feo así porque acá también voy a abrir voy a lavar unos trastes si me da tiempo me da tiempo de lavar estos trastes y voy a poner acá les voy a compartir miren rápido lo que déjenme ver si está mi este es que ahorita está Ángel Aguilar de moda ¿no? y miren aquí ah miren este es el que escucho la maestría del amor ahorita voy a oír este lo voy a dejar así para para que para que mientras que lavo los trastes lo lo escuche ya ven que les había compartido son poquitos trastes pero los voy a lavar ahorita aquí ya no quise dejar nada más que las bolsitas de basura voy a poner ahí el bote de basura pero aquí ya no quise dejar nada porque ahí es donde luego salen las cucarachas y yo sé que va a ser bien complicado no es tan fácil deshacernos de ellas pero estamos de verdad que echándole muchas ganas aquí no he limpiado yo creo que lo voy a limpiar ahorita más tarde miren de una vez lo saco porque miren ahí si se mueren con la aquí no le he limpiado ya ven que le he estado echando líquido no le he limpiado miren en estos hoyos es donde se andan metiendo acá y acá en estas ranuritas de hecho voy a ver si les le quito esta porque miren se quita pero es que a mí no me gusta luego hacer cosas así porque luego ya no queda como estaba y ya después nos sobran partes y piezas y ahorita la voy a limpiar ahí para que quede limpio pero mientras voy a limpiar trastes se me ensucia bien feo mi estufa yo creo que debe ser el color negro tal vez o no sé por eso no me gusta esto así ay miren se volvió a abrir eso esta puerta no me gusta así porque se llena de polvo a pesar de que está como pues aquí en alto no sé se llena mucho de polvo entonces voy a lavar esta y voy a lavar trastes rápido para dejar aquí limpio así que pues acompáñenme unos minutitos a a lavar trastecitos pues a ver busca que hacemos esto de comer porque ni siquiera he visto que voy a hacer de comer voy a hacer lentejas pero ven el refle a ver que hay también tengo que lavar que hay pues es que ya es hora de comer allí está tú bueno es que no la manzana no quita el hambre hay ya estás otra vez ronco no como no voy a pegar eh que estas durmiendo ¿Por qué estás así? ¿Estás tomando frío o qué? Ahora voy a limpiar la mesa. Nada más así para ponerla... Para poner los trastes acá. Eso ya no lo quiero hacer, poner los trastes acá, porque como mi comedor ya va a quedar bien bonito. También me estufa, le voy a dar una limpiada. Ahora sí como rapidito, porque nos vamos temprano, porque aparte de que tenemos que apagar el comedor porque hoy es lunes, temprano, me toca poner los tambos. Aquí le voy a dar igual también, para que ya se vaya un poquito el olor. O la peste. Lástima que aquí no se puede limpiar así como muy bien. Pero ya voy a... Aquí la limpio yo con una... Con un pedazo de papel de baño. Miren, esa fue el agua que saqué para... Ya saben que esa agua la ocupo para el baño. Déjenme aquí, me meto así como puedo, ahí vean por qué. Y la vez anterior que limpié aquí, no salieron. Miren pues todo lo que hay. Es que allá abajo, allá abajo está abajo. Ahí está. Ay. Está lleno de cucarachas también, ahí donde está la bomba. O sea, pero se han ido bien feo. Hasta da miedo, oigan, porque uno va, va y... Ay, ¿dónde está mi? Les digo, uno va ahí a conectar la bomba y está ahí todo inundado. Así bien feo está, hasta te asustas porque están ahí todas las pegadas en la bomba. Más cuando está caliente. Voy a seguirle acá y ya ahorita nos vemos ahí porque si no... No, 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 ahora no quise poner el aro de luz porque... Este... Les quería mostrar así, en vivo y a todo color. Miren, ya le moví todo. Pero es... Ya estas ahorita las vengo a lavar, nada más este... Voy a venirme rápido, oigan, en dos minutos. Porque sí ya, ahora sí ya ando como loca. Ya le limpié ahí lo más que pude. Bueno, no lo más que pude, ya le limpié. Así la voy a dejar. Ya la moví, le eché el líquido ahí. Así que pues ahorita nos vemos, oigan, vamos a... Vamos, miren, se me tiró esto. Vamos a la escuela porque si no... Ya terminé, oigan, de bañarme. Dejen, voy a llevar el dinero que es de... De comedor, miren, aquí está. Creo que es toda la semana. Aquí está, voy a llevármelo. No voy a necesitar nada de aquí, entonces nada más eso. Este y este lo vuelvo a poner acá. Porque si no... Ya terminé, oigan, ya vámonos porque miren, ya son... Las 3.26, ay Dios mío. Ahora sí voy, oigan, como alma que lleva al diablo porque, híjole... Está bien chistosa esa frase, ¿no? Imagínense el diablo llevándose el alma de la gente. Ay, vámonos, vámonos. Ay, oigan. Ahí vengo bien acalorada. Mi hijo ya no me alcanzó. Pero ya... Ya llegué. Ay, es que qué barbaridad. Miren, ahí ya puse los tambos. Ahorita me acompañó mi hijo. Qué bueno porque... Ahorita yo voy por Natalia en lo que él se queda aquí. Son 3.40. Bueno, al menos. Sí creo que sí llegamos a tiempo. Pues ya estoy aquí en la casa. Ya llegamos de Natalia. Y yo creo que ya me voy a despedir. Ahora sí. Nos vemos en un próximo video. Gracias por acompañarme hasta este punto. Y pues como siempre te invito a que te suscribas si eres nuevo, si andas por acá por primera vez.